En septiembre ahora va a ser 20 años de carrera. Fuimos pioneros en la Universidad de Entre Ríos, en la educación a distancia. Al principio se hizo una prueba piloto para la provincia de Entre Ríos. Transcurría la prueba piloto con presentación de un informe a las autoridades de la Universidad del Consejo Superior. El Consejo Superior nos autoriza para abrir a todo el país y de hecho hoy en día tenemos más de 1.500 egresados de todas las provincias del país prácticamente. Hemos tenido de Tierra del Fuego a Jujuy. Vengo de la provincia de Tierra del Fuego, de la ciudad de Ushuaia. Vengo de Viedma, provincia de Río Negro. Vengo de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Vengo de Villa Elisa, Entre Ríos. También de Villa Elisa, Entre Ríos. Vengo de Corrientes Capital. Vengo de Salta Capital. Soy de Plotier, provincia de Neuquén. De Córdoba Capital. La carrera surgió originalmente, estoy hablando hace 20 años atrás, a partir de un curso de manipuladores que teníamos acá en la facultad que demostraba la necesidad que había en todas las provincias y en los municipios de tener personal capacitado en la inspectoría de alimentos. Conocí la carrera por mi papá. Mi papá es una de las primeras promociones de técnico de control aromatológico. En Salta es el matriculado 001, es el primer técnico de control aromatológico. Empecé a trabajar justamente en departamento aromatológico municipal. Yo conocí la carrera buscando dónde podía cursarla a través de mi situación, digamos, familiar y laboral, ¿no? Bueno, la carrera la conocí por medio de la web. Necesitaba una carrera de este estilo. Y bueno, entré a buscar en la web algo a distancia porque por mi trabajo y todas las actividades que tengo no podía ser presencial. Y bueno, encontré la carrera de tecnicatura en bromatología. Tenemos una suerte ahí en Río Negro, en la localidad de Viedma, que hay algunos egresados de esta universidad. Y uno tratando de buscar, de darle fundamentos técnicos a lo que uno hace, conoció que acá en Entre Ríos, en Gualeguachú, estaba esta carrera. Así que ni lo pensé y me inscribí y el segundo año y feliz. Es una carrera que tengo interés desde que tenía 15 años, 16 años. Y siempre me gustaron los alimentos, el control. La verdad que siempre la soñé esta carrera. Yo soy docente y hago muchos cursos. Y entre eso, investigando por internet, vi la carrera de bromatología. Y me interesó porque en mi escuelita hay comedor. El primer módulo, por ejemplo, que hablamos todos sobre nutrición, me sirvió mucho porque llevo quinto año. Y es donde implementamos mucho en la parte de ciencias naturales, los temas que se desarrollaron. Tengo un pizarrón a mi disposición en una galería donde yo pongo todo lo que es algunas normas de conducta, que la directora siempre me pregunta. Y los tutores leen y me gusta porque es como que estoy haciendo un agente multiplicador en conocimientos que aprendo. En un principio, nuestra particularidad era capacitar inspectores en bromatología. O sea, inspectores desde el punto de vista del Estado. Entonces, teníamos que llenar un hueco muy importante, ya que había muchos profesionales que eran capaces de dirigir una repartición municipal o provincial, pero no había gente capacitada en inspectoría. Luego vimos que también era necesario en la empresa privada, en el autocontrol de alimentos. Y bueno, hicimos en el año 2007 una reforma del plan de estudio donde se incluyó temas sobre el autocontrol y ya sobre la parte más privada de los alimentos. El trabajo encargada de uno de los complejos grandes de Bariloche, la parte de todo el restaurante, que hago supervisiones y todo eso. Yo soy comerciante y me interesó por el tema de fraccionamiento y elaboración de productos. No puede ser muy idóneo con su trabajo, pero siempre te va a faltar algo que apoye más lo que estás haciendo. Y el balance es más que positivo porque uno le empieza a dar fundamento técnico a las costumbres de trabajo que uno tenía. O sea, con esto se le da un fundamento técnico, que por ahí uno sabe por costumbres, por estudiar normas, leyes, aplicación, pero por ahí te falta el fundamento técnico, que esto sí te lo da. Y esto es lo que uno aspira y anhela y lo tiene. Eso está bueno. Es lo que esperaba porque, bueno, me instruye y me va formando en todo lo que es la legislación, que es importantísimo, y cómo aplicar las buenas prácticas de manufactura, y todo lo que tiene que ver con rotulación, en fin, con todo lo que se necesita para emprender un establecimiento elaborador o fraccionador, en fin, de lo que yo buscaba. Cubrió todas mis expectativas y creo que el nivel es muy bueno. Muy bueno. Nos brindan muchas facilidades y nos aportan mucho conocimiento. Yo la verdad que quería hacerlo en algún lugar donde me diera realmente un título que me habilitara oficialmente. En Córdoba, como te decía, también tenía, pero acá en la Universidad de Entre Ríos fue en el único lugar donde yo pude encontrar ese título oficial y hacerlo a distancia. La educación a distancia tiene una característica, que la población que cursa es heterogénea. Soy mamá, tengo un nene de tres años, y ya cuando tuve a él pensé que ya no iba a estudiar, que iba a tener que dedicarme a otra cosa, pero para mí, la verdad que me dan una posibilidad grande. Yo tengo tres hijas y, bueno, la verdad que es un tema con el trabajo, el trabajo y las niñas, poder cursar la carrera de manera presencial. Es nuevo y es interesante porque es práctico, dentro de todo lo que se ofrecen, es bastante práctico con la entrega de los módulos y todo el material de estudio. Excelente, porque el que trabaja todo el día o trabaja muchas horas, la verdad que es muy buena la opción, o sea, cada uno se acomoda a sus horarios como puede, el tiempo que puede. Y la modalidad de distancia me pareció muy importante porque puedo trabajar y a su vez estudiar al mismo tiempo. A mí me favorece totalmente el tema de tener un niño chiquito, es demandante, mucho tiempo, y ya que yo le dedico horas, en las horas que él va al jardín, yo dedico para estudio. Y la verdad que es un sacrificio grande, tanto para mí como estudio, como para la familia, para que yo pueda llegar. A mí me parecía hasta raro y extraño, dudé, pero es hasta que vine por primera vez y dudé hasta de los módulos, dudé todo, hasta que tuve la suerte de venir por primera vez y me fui sorprendido, aparte de la calidez de la universidad, de la gente. No hay forma de que si vos no estás dispuesto a, digamos, si estás abierto al saber, no te quedan dudas, realmente aprendés. Yo los invitaría a que primero conozcan la facultad, que se comuniquen con la gente, que también son muy amables todos acá, y que bueno que se asesoren, digamos, que es fundamental. Y más que nada si están en el ámbito de preparación de alimentos o comercios, demás, es fundamental. Porque hoy en día lo que buscamos es obtener productos de calidad. Yo recomiendo a todos, y no hay edad, como se nota, no hay edad para estudiar. Yo recomiendo a todos los escritos. Yo recomiendo a todos, y no hay edad para estudiar. Yo recomiendo a todos, y no hay edad para estudiar. Gracias por ver el video.